Se llama la cumbia de los pajaritos, sí señor, en vivo Se llama la cumbia de los pajaritos, el tremendo de los teclados ¡Espale, espale! ¡Ay no, ay no, ay no, ay! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿El tremendo? ¡Que los teclados! ¡Vamos! 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 ¡Dios Moreno! ¡Vamos! Saluda, con cariño, Gustavo Gómez, el Tremendo de los Enflados. Tremendo para ti. Ah, claro. La animación al Tremendísimo, Héctor Gómez. Y este soy yo, su señor. El amigo de ustedes desde Tampico, Tamaulipas, Servilleta, Alberto García. Porque juntos somos Tremendo. ¡Va a ti! ¡Claro! ¡Claro! ¡Upa! ¡Ya déjame! ¡Eso compadre! ¡Qué bueno, qué bueno que estén bailando, que estén gozando en esta super medianoche! Pues continuamos con más melodías y más ambiente y más sabor.